Pipe, ¿qué más hermano? Bien, brother, gracias por la invitación. No, Pipe, qué gustazo, de verdad, de verdad, de verdad, qué gustazo. Antes de presentarlo y de hablar con Felipe, quiero contarle a las gentes que se conectaron que trabajar con este señor es una de las cosas más maravillosas que hay. Yo tengo muy buenos amigos directores con los que trabajo, entre ellos el nombrado Felipe Cano, Ricardo Gabriel y Felipe Martínez, pero con Pipe siempre he trabajado muy chévere porque Pipe siempre respeta mucho la posición del director de casting y es uno de esos directores que le pregunta a uno propóngame nombres, hablemos de gente, usted que es el que está en la calle, déjenme, muéstrame personas y eso para uno como director de casting es súper chévere y sobre todo para los actores que les den esas oportunidades. Felipe Martínez es director y productor, además es escritor, ha dirigido ya un par de películas suyas, las escribe, es muy reconocido por su primera obra, por su ópera prima que fue Bluff, si no estoy mal, Pipe. Sí, sí. Y ha hecho series pues para Colombia, México, acaba de hacer una película en Lima, trabajó también en España, bueno, este señor conoce muy bien lo que es el mercado hispano y lo que nos puede ayudar a aclarar un poco o ayudarle a los actores a aclarar acerca de que se utilice en este mercado. Pipe, gracias por aceptar la invitación y hermano, qué gustazo de verdad, gracias siempre por la buena onda. Brother, gracias por las palabras tan lindas, me sonrojo. Y qué bueno que nos veamos aunque sea así, llevamos como persiguiéndonos en Lima, en México, no sé qué, y nunca nos vemos, por lo menos así nos podemos hablar un ratito, brother, de verdad, gracias por la invitación. Siempre nos cruzamos, siempre nos cruzamos. Además, tengo que contar, a mí las cosas más divertidas y más raras que me van a pasar me pasan cuando estoy en proyectos con Pipe. Las cosas, las anécdotas más raras que me han pasado a mí en mis proyectos son en proyectos cuando estoy en el campo con Pipe. Pero bueno, vamos a empezar un poco, Pipe, entonces con las preguntas. La idea es que pues esto no es una cátedra, esto es una charla. Contarle un poco a la gente desde su experiencia que ha vivido y aclararle un poco a la gente qué es lo que pasa en la mente de un director. Bien, la primera pregunta es, ¿qué es lo que diferencia a nivel actoral un proyecto que se graba en España, en Lima, en Colombia o en México? Hablando actoralmente, ¿qué diferencias puede haber entre esos cuatro mercados o países? Uy, qué pregunta más difícil. Me parece que lo que más diferencie yo realmente es como el nivel de compromiso y como de preparación de los actores en cada lugar. ¿Me debo entender? O sea, trabajar, digamos, en México o en Colombia con actores mexicanos, cosa que hemos hecho mucho, de hecho, juntos. Cuando hacíamos las series para Fox y estas series como para Latinoamérica que traíamos, no sé, actores como Damián Alcázar, Adriana Barraza o Joaquín Cosío, o sea, como estos actores que son tremendos actores y como que han hecho cosas como por fuera, la diferencia es muy grande en la forma en que llegan simplemente a ensayar, ¿no? O sea, como que tienen, o sea, que hay como una evolución de verdad de su oficio mucho más grande que en otros países como Colombia o Perú, por ejemplo. O sea, como que ahí noto que hay una diferencia muy grande y un interés muy grande en hacer las cosas lo mejor que se pueda. O sea, digamos, yo pienso ahora en la serie que hice en México, que se llama La muchacha que limpia, o sea, pienso en Damayanti Quintana, al final Dama, que era nuestra protagonista, al final había cosas que yo le preguntaba a ella, como, oye, ese personaje, tu personaje sí haría eso, o sea, ella sabía tanto del... Ella tenía un toque, o sea, un trastorno obsesivo convulsivo con la limpieza y yo le decía cosas a ella para que ella, porque ella había investigado tanto de su personaje que sabía mucho más que cualquiera de nosotros, que el showrunner, que los escritores, o sea, era tan su compromiso que tenía como tanta información sobre el personaje que eso hace la diferencia común y correcto, pero totalmente. Yo en los proyectos en España, yo he hecho tres proyectos en España, en uno me aterrizaron para hacer un capítulo suelto, no tenía como tiempo para ensayar y fue de las experiencias más difíciles de mi vida porque al final a mí me botaron a una serie que yo no había visto porque yo ni siquiera vivía en España, yo vivía aquí, me llevaron allá, me mandaron el capítulo anterior, como un capítulo anterior ahí suelto para que conociera a los actores y el día del rodaje yo iba conociendo a los actores porque no había ya ensayos ni había nada, pero también estuvo bueno que tuve el tiempo, digamos, de poder sentarme con ellos, por lo menos antes de las escenas, me daban un rato, media hora o algo así, o sea que ellos también tenían la conciencia, que eso es algo que me gustaría que habláramos hoy, de los tiempos también de la gente, entonces ellos sabían que si tenía que llegar a la hora a maquillarse, estaban en maquillaje y que ellos tenían que estar listos a cierta hora de maquillaje y no se quedaban, digamos, charlando en el tráiler de maquillaje, sino que sabían que tenían que ir luego a hablar conmigo, entonces como no nos conocíamos y de hecho yo no conocía a ningún actor o casi ninguno de los actores que estaba ahí o los conocía por pelis, pero no personalmente, yo tenía como el tiempo con ellos de explorar un poquito la escena antes de empezar y eso también hacía la diferencia, o sea que eso es una cosa que digamos siento que aquí cada vez estamos más profesionalizados, que cada vez nuestros actores son más preparados, más pilos, que llegan a la escena con el texto, que eso de verdad es como lo básico, que llegue con el texto aprendido, pero además de eso con propuestas, que además de que las propuestas escuche, que se deje guiar, pero que también, o sea no hay nada más aburrido que un actor que le diga a uno, yo hago lo que usted quiera, es más no hay nada más aburrido en la vida que eso a todo nivel, o sea que un director de foto te diga, qué brother, cómo vamos con esta y que te diga, no, no, lo que usted quiera señor, pues no, lo que no quiero, yo lo que quiero es que me ayudes, como que el trabajo, como si yo llamo a un arquitecto y le pido que me diseñe mi casa y le tengo que diseñar yo la planta y se la tengo que dar para que él construya la casa, o sea que sí está bueno que los actores, o sea como que lo que más noto en ellos es esa propuesta y esas lecturas en México son increíbles, o sea eran tardes completas donde, yo siempre ensayo mucho, sobre todo en pre, porque en el rodaje nunca tenemos tiempo, pero ahí había como una disposición muy grande, muchas preguntas, venían con el texto súper analizado, con un montón de, ya venían con la tarea hecha digamos, entonces mi trabajo era mucho más fácil y avanzábamos mucho más, digamos en Perú me sorprendía que llegaban, algunos de los actores llegaron a la lectura sin haberse leído el guión por ejemplo, o sea como que entraron al proyecto como oye te llamaron allá, de hecho por la forma en que digamos se produce en Perú, porque las marcas patrocinan digamos las películas, pues los actores son muy a dedo, o sea digamos se escogen un poco porque tienen un nivel mediático importante, entonces como que hay un desprendimiento o como del cariño hacia el proyecto y llegan a los ensayos sin tener nada preparado, y a mí eso es algo que nunca me ha pasado y que ojalá eso también se vaya profesionalizando, o sea es algo que creo que es necesario, que tiene que pasar y que es normal también que se vaya entendiendo y alejándose un poco como de la tele abierta, donde no había tiempo para ensayar y no había tiempo sino para botar la letra y escupirla, sino que aquí hay un proceso antes del rodaje que es más importante que el del rodaje, porque digo a nivel actoral, porque es en el momento en el que el director tiene tiempo para hablar, porque antes de eso no, o sea ya en el rodaje es tanta la cantidad de cosas que hay que hacer, es tan apretado, o sea son tan apretados los planes, que más allá de que lo esté haciendo muy mal lo que uno necesita de verdad, porque se furció, porque no sé qué, es muy difícil poder entrar a hacer pruebas de algo, o sea no tenemos los tiempos que tendrían en Estados Unidos que para hacer una escena diaria, entonces la filma, yo no sé, yo te estaba viendo como making of the Joker, esa entrada al talk show de Robert De Niro tenía como 10 entradas diferentes, o sea él entró de mil formas diferentes y probaron hasta que les gustó una, yo no tengo nunca ese tiempo, o sea de hecho los directores latinoamericanos no tenemos ese tiempo, ni haciendo cine, ni haciendo, y obviamente haciendo telémenos, entonces sí está bueno que aprovechen el tiempo en la pre, porque es donde tenemos tiempo para hablar del personaje, y tratar de fijar lo que se pueda, y ahí yo sí trato de ensayar, o sea sobre todo en las pelis, trato de ensayar, en todas mis pelis últimamente ensayo, desde Malcriados para acá, ensayo todas las escenas, todas, y eso ha sido como, hace la diferencia, y me parece que eso también se nota, digamos en la pantalla, y pero hay una cosa que está buena también, como diferenciar y es, ojo que no estamos hablando de talento, estamos hablando un poco de, de pues de la industria, en el Perú no se produce tanto, como se produce en México o en España, es un tema más de que la gente vaya conociendo, cómo se produce, porque también recuerde que alguna vez, un canal de televisión en Ecuador, lo invitó a usted para dictar unas charlas, y cuando hablábamos usted y yo de eso, usted me decía, hay mucho talento, pero la industria es muy pequeña, claro, claro, eso es otra cosa, también la manera en que se ha hecho, digamos en eso en Ecuador, yo fui a Coavice, que fue una experiencia, de las experiencias más lindas de mi vida, fui a dar un taller sobre dirección, que no solo había directores, sino estaban todos, estaban los camarógrafos, estaban los, yo había pedido actores, porque quería hacer como las escenas con ellos, pero estaban todos los de producción y tal, y yo veía, que increíble de verdad, lo que pueden hacer ellos, si tuvieran las condiciones de trabajo que yo tengo, me hago entender, claro, cuando yo les explicaba, cómo filmaba yo una escena, a dos cámaras, que pone la cámara, no sé qué, y me devolvía, y ellos decían, no, no, yo en un pasón tengo que salir de esto, que era tele abierta muy ruda, y ahí, y tienen que hacer, no sé, veintipico de escenas al día, pues yo, qué le vas a poder decir al actor, con que no se tropiece con los muebles tenemos, o sea, con que no se equivoque con el nombre del otro tenemos, entonces, de verdad que es muy difícil para un actor tener que actuar en esas condiciones, entonces, vuelvo y digo, el único tiempo que tiene el actor para poder meterse en un personaje, es a través de la pre, y del trabajo que puede hacer en su casa, y de la investigación que él pueda hacer, y de esos minuticos que le pueda robar al director dentro del set, pero casi nunca tiene uno en el set, y menos en una serie como esa, o sea, como en una cosa de televisión abierta, donde se tiene que filmar tanto al día, pues es casi imposible cumplir con eso, con el plan de rodaje, y encima, no, pues hagamos otra por si acaso, a ver, y probemos esto, eso es casi imposible, entonces, sí creo que hay gente, y la gente que, por ejemplo, aquí le está escribiendo, que dice, bueno, y si no tenemos ese tiempo de pre, porque no tenemos tanta industria, ¿qué hacemos? ¿Cómo adquirimos ese training? ¿Cómo llegamos a eso que un director como usted pudiera pedir, encontrándoselo en cualquier lugar de Hispanoamérica para rodar? Brother, yo creo que esa es una pelea que hay que dar con los canales, con las productoras, digamos, usted que me conoce, una de mis peleas más grandes de siempre ha sido tener más tiempo, o sea, yo siento que usualmente uno llega con un guión que no está terminado de escribir, que está a medias, que toca resolver, o sea, hay mucho de eso, ¿no? Como que a mí, por suerte, de verdad, me han tocado guiones bastante más acabados, pero yo oigo mucho de eso, ¿no? Como que los actores en el set terminan ellos reescribiendo las escenas, yo creo que eso tiene que parar y tiene que cambiar, y eso es parte de la profesionalización de nuestros dos países, o sea, de nuestros países, o sea, eso, digamos, es algo que en Estados Unidos no pasa, ¿me entiendes? pues puede pasar, pero no es lo usual, lo usual es que, o sea, hay un grupo de escritores que se encerran seis meses de escribir una temporada, y llegan con diez capítulos, o trece capítulos, o ocho, los que sean súper bien escritos, y hay un showrunner que está ahí supervisando todas las escenas, y que puede hablar con los actores, y que tiene tiempo para ver si dice, no, hay algo que está fallando, yo lo puedo arreglar, a nosotros nos toca en el set, somos como unos apagadores de incendios muy grandes, entonces estamos todo el tiempo tratando de cumplir un plan absurdo, que no cabe, con un montón de escenas de acción que no caben, sin plata, y encima los pobres actores, usted vaya y diga su línea y no me sobe, o sea, yo no tengo tiempo para esto, entonces, es muy terrible, porque de verdad que a nivel actoral, los directores de verdad dejamos solos, y me incluyo, porque yo no por suerte nunca he filmado una serie tan larga, pero yo también me incluyo en esa sensación de que a mí el día no me alcanza, yo estoy bañándome y ya voy colgado a dos escenas, ¿me voy a entender? Es como terrible sentir eso, y sí siento que ahí los actores tienen que también pelear, como por tener mejores, pues una mejor calidad en su trabajo, y eso es una cosa que tenemos que pedir todos, yo sí siento que para allá tiene que ir, y siento que para allá está yendo, yo digamos últimamente que he trabajado con Dínamo, que hice un par de, pues hice colmenares con ellos, y luego hice Loco por Vos, pues yo ahí tuve tiempo, o sea, yo no estaba sobrado de tiempo, pero con Carriazo yo ensayé todas mis escenas, o sea, todas las escenas de Carriazo con Tipe Botero, con Laura, o sea, Osma, tuvimos el tiempo, pues como de sentarnos y de hablar con ellos, y yo era el director, yo no marqué esa serie, pero tú me dieron el tiempo dentro del, cosa en pre, no en rodaje, pero en pre me daban esos huecos, para yo poder revisar las escenas, por lo menos las más bravas, las que yo sentía, es que esta escena, yo no puedo llegar al set a ver qué hacen los actores, o sea, sí necesito saber cómo está la cosa, entonces sí creo que es una cosa también de, de educación en últimas, de profesionalización de nuestro oficio, de todo, de la necesidad que tenemos nosotros los realizadores, y los actores, y los directores de fotos, de tener mejores tiempos, y el director de arte, de tener mejores tiempos para hacer mejores productos, ya no vale esta cosa así de ir tan rápido, ¿no? Me preguntan aquí que si es verdad que las series españolas, hacen tres o cuatro escenas por día. Sí, claro que sí, claro, yo hice Sinteta donde hay paraíso de la versión española, y teníamos dos semanas para hacer un episodio, yo aquí, que filmo lento, o sea, que soy de los que filmo lento, hago, pues yo hago un capítulo, en cinco días, seis días, digamos Colmenares se filmó en cinco días y medio, seis días, o sea, ellos tienen el doble del tiempo, entonces, claro, o sea, si yo filmo siete escenas al día, ocho escenas, pues ellos filman cuatro, y se nota, y por eso yo podía hacer en España, si yo no hubiera tenido ensayos, ensayos antes del rodaje, entonces, mientras estaban montando luces, yo tenía, a mí me daban media horita antes de cada escena, para pasar la escena sin nadie, o sea, yo en una habitación, o en el mismo set, pero sin nadie, donde yo tenía por lo menos media horita para leer esa escena, y entender esa escena, cúbrela, eso no me pasa en Colombia, ni en México, ni en Perú, eso me toca, o sea, con todo y que los tiempos son un poco más relajados, sí, claro, o sea, vamos de una, también, ahí también, así como yo le pido a los actores que hagan la tarea, yo hago la tarea, o sea, yo, yo de verdad me leo las escenas por la mañana, yo llego al set con mi tarea hecha, yo no solamente tengo anotado, dónde quiero poner las cámaras, cosa que a mí, por lo menos, me aliviana mucho la cabeza, de por lo menos saber cómo la quiero filmar, pero sobre todo anoto cosas de continuidad emocional, cosas que me llaman la atención de la escena, saber de dónde vienen, para dónde van, qué objetivo tiene el personaje, qué cosa quiere el otro, o sea, cosas que yo sé que me van a servir en el momento de, o sea, releer la escena, porque si yo estoy filmando, no sé, cuatro capítulos mezclados, como usualmente hago, estoy haciendo un capítulo, una escena del capítulo tres y otra del, no sé, del uno mezclada, me toca saber y estar presente, a ver, este tipo viene acá, esta información tengo que dársela, ¿no? Y eso es importante. Quipe, ¿por qué existe esa predisposición a trabajar con actores de telenovela, para cine o para series? ¿Por eso mismo que usted está diciendo? ¿Por qué vienen con otra forma de trabajar, que para este modelo no es tan práctico? ¿O es un tema de, no, a mí no me gustan como actúan? Creo que es de las dos cosas. Yo, yo, desde que hice mi primera peli, pues menos Federico, que mi primera peli, el protagonista era un actor, un actor, o un actor, digamos, que no tenía preparación, actoral, por decirlo de alguna manera, siempre he tratado de escoger actores, actores, para mis, para los proyectos que hago, y he peleado como en eso, cosa que no necesariamente significa que está bien o mal, pero, yo sí siento que donde haya un buen actor, y de hecho eso, Adriana Barraza me lo dijo una vez cuando vio Love, que fue como, qué lindo hubiera sido tu peli con un actor, actor, actor en el, en el, en el, porque eso que él hace naturalmente está muy bien, pero, necesitamos también, o sea, hay momentos en que se, se pide un actor y un actor natural no llega, y más ahí que yo no había dirigido mucho, o sea, que también era, era difícil. Sí, creo que sí hay una cosa como de, de que, como de subvalorar el tema de que la gente haga tele, porque supuestamente la tele tiene mala calidad, la, digo la tele abierta, pero, yo no sé, yo, Marida Isa hizo tele abierta, o hace tele abierta, Julián Restrepo, o sea, Salvador del Solar, pues, sin ir más lejos, Diego Luna ha hecho tele abierta, me voy a entender, o sea, como que, no es tan cierto, o sea, eso es como que, hay buenos actores en todos lados, y hay buenos actores haciendo tele abierta, y además, en un país como Colombia, uno no se puede poner como, o sea, por lo menos yo, yo digamos, yo que he hecho, yo he hecho seis pelis ya, yo no vivo de hacer cine, yo vivo de hacer series de televisión, y yo entre tanto y tanto hago una película, porque es lo que más feliz me hace, pero a mí esa película, no me da para la rienda, ¿saben? a mí me da para que mi espíritu, digamos, no se sienta como tan triste, pues, pero no es así, no es como que yo pueda vivir de, bueno, imagino que se podrá, pero yo no vivo de eso, yo vivo de hacer televisión, entonces, a mí me parece súper injusto decir eso, es como decir que la gente de teatro es sobreactuada, o sea, yo siento que hay actores tremendos en todas, y yo he trabajado, trato de traer, y con usted hemos hecho eso mucho, como yo necesito como gente nueva, o quiero ver como gente que no sea la que siempre vemos, pero también hay personajes, yo no sé, si ni más lejos, en Bluff y Víctor Mayarino, es como, ¿qué mejor actor que Víctor para ser ese personaje? Tanto que mi personaje se llamaba Mayarino en la cosa, y cuando hicimos Malcriados fue igual, yo llamé a Víctor y le dije, mira, tengo esta peli, es un remake de Nosotros los Nobles, el personaje es como para que tú lo hagas, si tú lo quieres hacer, yo no casteo más, si tú no, pues yo abro casting, pues hay como momentos en que uno dice, es que, o sea, este señor está, o esta chica está perfecta para este personaje, ¿cómo no voy a usar lo que ya sé, y el hecho de que sean populares o tal? Lo mismo con los influencers, ¿sabes? Y lo mismo con otras cosas, ¿no? O sea, yo siento que, yo no sé, digamos en Loco por Vos que está Raycon, y está Paisa Vlogs, que son, o sea, uno un influenciador y el otro un cantante de reggaetón, son las personas más talentosas con las que yo he trabajado últimamente, Raycon era un avión, o sea, Raycon me trae unas propuestas, que yo decía, pero este niño nunca ha actuado, pero sí que sabe, pues es un tipo que en últimas también hace una interpretación cuando sale a cantar, y esas son cosas que uno no puede subvalorar, y uno no puede ir por la vida diciendo, ah, no, porque este es influencer, entonces no lo puedo coger, o este no, porque hace teatro, y entonces es muy sobreactuado, o no, porque este es tele, y entonces, o no, porque este nunca ha actuado, entonces yo no puedo trabajar sino con actores, siento que cerrarse en la vida, en cualquier tipo de cosas, es como de verdad, también cerrarse las posibilidades, uno tiene que ser como más flexible, y yo que ahora que me edito, yo soy un adulto contemporáneo en toda regla, pues esas cosas me parece que son más lindas, ¿no? como que hay una visión de ser más flexible ante las cosas, y tratar de soltarse un poco, y de soltar lo que uno cree, y empezar a ver que hay otras opciones también, ¿no? Bien, Pipe, ¿qué tipo de actores le gustan a Felipe Martínez para sus proyectos? Sí, a mí, yo hago cine comercial, yo no, yo no, no pretendo decir que lo que yo hago es cine de autor, aunque tiene mucho de corazón, mejor dicho, yo he hecho tres pelis propias, por decirlo de alguna manera, que son Blob Doble y Fortuna Lake o Terror en la Laguna, y otras tres que son por encargo, que son Malcriados, Loco por Voz, y ahora Igualita a mí, que le dicen en Perú. Sea como sea, yo sí creo que los actores conocidos ayudan, o sea, a mí me gusta ver una película buena con Brad Pitt, no tengo problema, o sea, me hago entender, o sea, uno ve, yo no sé, miren a Tarantino, Tarantino es un tipo que es un cine autor, pero él mete a Leonardo DiCaprio el protagonista, porque sabe que hay una conexión más grande con ese tipo de actores, entonces a mí, por un lado, sí me gustan los actores conocidos, no tengo ningún problema con eso, pero sí trato de castear muy bien los actores, o sea, sí trato de poner en el personaje el actor que yo considero, o sea, cuando puedo, que usualmente puedo, pero hay veces que no, digamos esto que yo les digo de Perú, yo llegué a Perú, y a mí me mandaron un, estos son los actores que vamos a filmar, porque ellos lo habían decidido, aún así, sí me gusta buscar que los actores estén muy bien en casting, y que ese casting que yo estoy buscando lo dé el personaje, o sea, sí me gusta castear, sí me gusta, o sea, al principio me daba como vergüenza, y me sentía como mal con los actores, y sentía que les hacía perder el tiempo, y ahora siento que al final les hago un favor, y me hago un favor muy grande a mí, que es encontrar el personaje que es, y tener los actores que quieran, la única película que no he castigado en mi vida, fue doble, y la única que pudo hacer, tuvo que hacer un casting en esa película, fue Magida, porque Magida iba a ser el personaje de Leticia, pues que era el de la amiga, y Juliette iba a ser la protagonista, y Juliette no pudo, porque quedó en la película de Bardem, sobre Escobar, y yo me quedé sin prota, y mi asistente de dirección, que es Alejandra, pues Mari Delgado, me dijo, oye, y si le decimos a Maggi, entonces yo le dije a Maggi, oye, perdón, pero te voy a hacer un casting, si te veo, te tengo y tal, y fue la única que castigó, yo de esa experiencia de doble, sentí que hubiera sido más lindo, no porque no me gusten como están los actores, y porque además son amigos míos, y los adoro, pero uno aprende un montón en el casting, o sea, sí siento que en ese proceso, de ir repitiendo las mismas escenas, uno también conoce los personajes, y va viendo cosas que hacen los actores, que están buenas para uno, y también en esos casting, uno conoce gente muy chévere, que le puede servir para otras cosas, sin ir más lejos, yo castigué en 2091, a una actriz, que se llama Daniela Camayora, Daniela no quedó en el casting, a la gente de Fox no le sonó, y tres años después, yo voy a Perú, nuestra protagonista se cae, me piden buscar a una actriz, y estaba Dani, y Dani quedó, y el hecho de que yo me acordara de su casting, de que yo hubiera podido trabajar con ella, que ella hubiera hecho un casting tremendo, que le hubiera metido todas las ganas, de haber venido desde Perú, a hacer el casting a Bogotá, pues me hacía, me hacía ver que había una actriz interesada ahí, y para mí fue un regalo, de verdad, poder tenerla a ella en el set, porque, como que, le daba una energía al set, que sentía yo que no tenía antes, con la actriz que tenía antes, y como con lo que estaba pasando en el set en general, entonces, sí creo que, a mí lo que me gustan son los actores, o sea, me gusta la gente que quiere meterle, y que se arriesga, y que propone, y que se divierte en lo que hace, yo creo que nadie es actor, porque el papá lo obligó a ser actor, o sea, yo no soy director, porque mi papá, o sea, yo hago esto porque es lo que yo necesito hacer, mi alma me pide esto, y pido lo mismo como los actores, como que hay una cosa de pasión, que si no está, me aburre mucho, entonces, los actores que me gustan más, son la gente más apasionada, y los que están como más conectados con eso, con arriesgarse, y componerse ahí, porque actuar es una vaina súper dura, porque es ponerse como en pelota, ahí enfrente de la gente, a que les den palo, porque la gente es como que lo coge con uno, es como que ese tipo lo hace mal, como si fuera adrede, que lo quiere, que quiera hacer una embarrada a uno, pero no es así, y esa comunión entre director y actor, es muy linda, y muy necesaria, y yo de verdad puedo decir, que tengo grandes amigos actores, que me siento muy afortunado, del trabajo que tengo por eso, lo mejor de mi trabajo, es ver a los actores, cuando un actor hace una escena, a mí se me riza la piel, o sea, es como que paga mi día, mejor dicho, eso es lo que yo necesito, y es con lo que yo sigo, mejor dicho, los ensayos son de las cosas más lindas, que yo puedo hacer, entonces sí, los actores que me gustan, son los que son actores, y que le quieren meter, eso no significa que tengan experiencia, o no, significa que quieran meterle, y arriesgarse a ser actores, ¿no? Pipe, ya nos ha dicho muchas cosas de casting, pero, o sea, ya lo podemos ver, y usted se mete mucho, en el proceso de casting, o sea, se siente, y pues yo lo he vivido mucho, está siempre acompañando, acompañándome, o acompañando al director de casting, dos preguntas, ¿cuáles son los errores más comunes, que un error puede, que un actor puede cometer en un casting, y que, ¿en qué se fija usted, cuando el actor está haciendo el casting? Claro, yo no siempre hago casting, sí, eso es cierto, yo trabajo mucho los castings, cuando puedo, me gusta hacer los castings, me gusta hacerlos a mí, dirigirlos a mí, o sea, es raro que yo, a menos que ya esté muy llevado a trabajo, pero me gusta sentarme, por lo menos, verlos, dirigirlos, contarles la historia, porque, yo siento que, que en últimas, dirigir a un actor, o a una actriz, tiene mucho que ver, como con seducir a alguien, ¿no? O sea, hay un tema, como de energía, que uno lanza, y que necesita ver, como esa energía rebota en uno, ¿no? O sea, yo sí creo que, que eso para mí es clave, entonces, poder llegar a un, a un casting, que la, el actor o la actriz, esté, pucha, dispuesto, con buena onda, que llegue a la hora que es, que se sepa el texto, que haya preparado, que traiga preguntas, que traiga propuestas, que, que le meta ganas, que se arriesgue, que yo le pida cambios y los haga, que, que me escuche, pero que también, tenga criterio, o sea, no, no necesito un robot, que yo le prenda, y simplemente haga lo que yo diga, yo lo que necesito, es una persona, que me, que me vuele la cabeza, y que yo sienta, oiga, estamos, está con, o sea, está loca, va a hacer lo que sea, por, o este man, va a hacer lo que sea, por este personaje, y le va a meter todas las ganas, y va a estar feliz de hacerlo, o sea, no hay nada que me aburra más, que los actores que llegan al casting, diciendo que es que no lo van a poder hacer, que es que, es que tiene, no sé qué, yo siento ahí como, no lo hagan, no vayan, díganle a su manager, que le diga al director de casting, es que, sabes que tenemos otro proyecto, que nos interesa más, no, 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 no queremos hacerlo, pero no me hagas perder el tiempo, que lo levante de la silla, y que lo sigue, y que no lo levanta de la silla, claro, cuando a mí, un actor me hace, o sea, de repente, yo, yo digo algo, de verdad, que yo me tomo mi tiempo en el casting, leo, hablamos, si tiene preguntas, se las contesto, si yo tengo propuestas, se las digo, pero yo igual trato de no proponer, y yo trato, en principio, de escuchar, o sea, yo trato de tirarle como la información del, del capítulo, o de la serie, o de lo que estamos casteando, la información que yo tengo de guión, no de, no de dirección, o sea, yo no, no dirijo al actor, no es lo primero que hago, lo primero que sí hago, información sobre la historia, o sea, llenarle de imágenes como, como, como sensoriales también, y sobre todo, como información del texto, de, miren, esta loca está, no sé, en este momento, le acaban de secuestrar a su hijo, está llamando, o sea, esa información es la más clara, o sea, al final, el tesoro es el guión, no es otra cosa, eso es lo que digo, dejo que el actor haga, probamos, yo le pregunto cómo se siente, le digo lo que yo siento, si ella tiene, o sea, yo sí pregunto, si un director les dice, qué sienten, díganle, no le digan, no, no, lo que usted diga señor, pues dígale, qué siente, me siento incómodo, no, no me pareció chévere, estoy cagando aquí, le entré muy tarde, pucha, me puse, no, no cogí, no la sentí, yo qué sé, para eso estoy, o sea, y yo ahí puedo, de verdad, y bueno, igual después de esa vuelta, trato de hacer una toma, ya, y ahí ya dirijo un poquito más, pero lo que me para en la silla, es que el personaje me emociona, o sea, que el actor esté entendiendo, lo que yo le esté diciendo, que esté atento, que se divierta en últimas, que se arriesgue, que no me, que no vaya a lugares comunes, que en últimas haya hecho la tarea, yo no, no soy muy feliz, o no me, no me atraen mucho los actores que se caracterizan y eso, pero sí me gusta que en la, que en la escena prueben, ¿me entiendes? estamos para eso, o sea, lo peor que yo le puedo decir es, uff, está un poquito arriba, hagamos otra, o sabes qué, te voy a filmar una de por este lado, yo te dejo esta guardada, prometo que la muestro también, porque en últimas lo peor que me puede pasar, es que se pase, y que yo diga, pero lo que sí no puedo arreglar nunca, es que esté tenido, y que yo no tenga, cómo hacer nada con esa información, como que yo sienta que, está repitiendo lo mío, una y otra vez, entonces, sí me parece que, que es, eso es lo que me ayuda, y me emociona, y hacer castings, es una cosa que me gusta mucho, son días eternos, donde yo hablo, y hablo, y cuento la misma lora, una y otra vez, pero en cada escena, voy aprendiendo un montón, y aprendo mucho del personaje, aprendo mucho, del casting anterior, o sea, claro, cuando casten conmigo, es mejor que casten al final, porque, de tanto verlo, también voy aprendiendo cosas, de tanto verlo, también voy aprendiendo cosas, del personaje, y cosas que me han gustado, en otras que quiero probar, o que entiendo tarde, y digo, estamos enfocando esta vaina, por otro lado, y de repente, esta línea, pero yo si trato, de dirigir a los actores, dirijo, me gusta dirigir con, con partner, digamos, me gusta, y dirijo al partner también, o sea, no solo lo pongo ahí, a votar letras, sino también trato, de que la otra persona, el tipo que está ahí actuando, también le ayude al actor, y que le responda al actor, y tal, yo sé que eso en Estados Unidos, no se usa, y que uno ya, simplemente tira las líneas, con un man que le replica, a mí me gusta más, porque me siento más cómodo, me siento más en mi elemento, pero, pero sí me, sí me gusta, como que los dos en últimas, el partner y el actor, se sientan bien, a veces también trato, de castear dos actores al tiempo, que eso. Bien. Bien. Ipe, usted ha mencionado tres cosas, que son muy importantes, y para poder avanzar un poco más, sí, usted habla de la propuesta, y voy a ser un poco abogado del diablo, sí, normalmente los actores, o entienden mal la información, y llegan con propuestas, que no tienen nada que ver, con la concepción del personaje, que tiene el director, y a veces llegan con cosas, que uno no está esperando, o no necesita, eso en cuanto a la propuesta, y dos, a veces los directores, no los dejan proponer, entonces dicen también, pero para qué propongo, si los directores no dejan, digamos que lo que usted está planteando, es el ambiente más romántico, con el que uno quisiera encontrarse, pero también es una realidad, que hay productores, en que le dicen a uno, no Juan Pablo, yo necesito 20 audiciones al día, o 25 audiciones al día, en México se castea un actor, cada 15 o 20 minutos, entre sale y esto, ¿qué hacer? porque no todos son como Felipe Martínez, y no todos, piensan como Felipe Martínez, y hay una industria, que también es diferente, a la que usted está trabajando, ¿qué hacen los actores hoy en día, para si se encuentra con un Felipe Martínez, o se encuentra con un director, que tiene un productor aquí presionando? No claro, es que vuelve y juega, es la misma, ese mismo productor, es el mismo tipo, que clava al director, 17 escenas al día, o 24 escenas al día, es la misma lógica, de cosas, entonces, claro, en ese tipo de tele, la tele, busca estereotipos, y actores que funcionen rápido, en ese personaje, entonces, seguramente, ese personaje, que usted me está contando, que está casteando, ya no es el protagonista, seguramente ya no es, y eso es una embarrada, porque claro, será que a Maggi, ahí se la van a correr, en 10 minutos, y decir, bueno, diga su texto, y se va, pues obviamente a Maggi, la cuida, la trae, le trae cafecito, o sea, ¿me entienden? pero si es, no, es que necesitamos, no sé, un personaje, que sale en dos episodios, necesitan a alguien, que se parezca al personaje, que el director, no tenga que, cuando llegue al set, el director no lo conoce, o sea, el director, le van a caer con un tipo, que tiene que botar una letra, que le escribieron, que no conoce al director, que no conoce la serie, que no sabe para nada, entonces claro, es muy difícil, entonces ahí, yo no tengo la respuesta, vuelvo y digo, que tenemos que profesionalizar esto, que no está bien, que hagamos los castes así, es lo mismo, que no está bien, que tengamos que filmar, en los tiempos que estamos, pero, sí creo que hay una cosa de actitud también, es entender a uno, o sea, no es lo mismo uno castear para una serie, de cable de 10 capítulos, o para una plataforma de 10 capítulos, que para una serie, que es un episodico de 60, que tiene, o de 80, que tiene que hacer, 20 minutos diarios, por unidad, no es lo mismo, y leer muy rápido al director también, saberse aportar, a la situación, claro, y no, si ven que el director, porque claro, y yo que tengo un genio, especialito, pues claro, cuando uno está en la inmunda, de que está a punto de lloverle, está, no sé qué, el fotógrafo no llega con la luz, no sé qué, o sea, que un actor, venga, o sea, un actor que tiene dos escenas, a proponerle unas cosas, uno dice, brother, no tengo el tiempo para oírte, perdón, pero no lo tengo, y ahí en esos, pues es muy terrible, y de verdad, yo pido disculpas públicamente, a los actores, que les ha tocado vivir esto, pero ahí, los actores tienen que también entender, que su labor en ese momento, es facilitarle el trabajo, no solo al director, sino en general, a la producción, porque esa producción, necesita ir rápido, y lo que necesita, es llegar al set, dar lo mejor que pueda, botarle la mejor onda, y no frustrarse tampoco, porque ese ni va a ser, su último trabajo, ni nada, o sea, es que va a ser simplemente, un trabajo más que él tiene, y con el que va a ayudarle, a apagar la luz ese día, y ya, y no se sientan como, o sea, no se lo tomen personal, porque no es porque el director, lo odie, porque es que ya cogí a este boy, es que no me lo aguanto, pero es tanta la presión, que tiene el director, en una serie de esas, que es muy difícil, poder dirigirlo, entonces llegar en ese momento, a una propuesta, en un casting, o en una serie, de esas largas, es muy difícil, si uno tiene un personaje, episodico, chiquito, entonces si hay que, eso que usted dice, es una cosa muy clave, o sea, es como, hay que leer mejor, y eso, es una habilidad, que tienen que tener los actores, o sea, eso no solamente es con el director, es con el otro actor, o sea, leer en donde está el otro, o sea, siempre estar abierto, porque al final, eso es el trabajo, de un buen actor, estar recibiendo, la información que le llega, desde la manera, en como está interpretando, el otro actor, desde la manera, en como está dirigiendo, el director, desde la manera, del fotógrafo que le dice, uy brother, córrete un poquito a la izquierda, porque te está pegando la luz, de tal manera, que no te sirve, y claro, te está poniendo a actuar así, rarísimo, pero te están pidiendo que lo hagas así, entonces es como entender, que cada uno tiene su pedo, y que nada es personal, y que uno puede de verdad, tratar de ayudar, que el otro tenga un día mejor, mejor dicho, y también, yo también, lo digo desde mi punto, que es una cosa que yo camello personalmente, también, tratar de ser mejor persona, ser mejor, más amable con la gente, ser más amable, con las indicaciones que uno da, pero, yo les prometo, que también hay un momento, en que eso, termina estallando, porque es tanta la presión, a la que uno está, que termina yéndose mal, eso no significa que está bien, y vuelve y juega, eso tiene que ver, con las condiciones de trabajo, en las que filmamos, entonces trabajar de lunes a sábado, durante 13, 14 horas, durante 6 meses, que es lo que dura una serie, pues obviamente el director, al cuarto mes está, que se pega un tiro, no ha visto a su mujer, no ha visto a sus hijos, no puede ir al médico, porque si tiene un dolor de estómago, no puede irse, o sea, claro, ahora hay esas figuras raras, de segundos directores, y directores asistentes, que ayudan, pero igual, es una cosa que es demasiada presión, entonces sí creo que los actores, tienen que ayudar a eso, y entender un poco en dónde están, pero yo sí creo, que está bueno que propongan, si está bueno, que por lo menos estudien, que lleguen con la línea, que hagan su análisis de la escena, de ok, aquí estoy pidiendo, qué quiero, o sea, es que esas cosas son básicas, y eso no se lo necesitan preguntar al director, porque eso lo tiene que saber él, desde el entorno, o sea, si la escena está escrita, pues es como, ok, ¿qué quiero en esta escena? o lo que yo quiero joder al otro, lo que yo quiero es pedirle esto, quiero seducirlo, o sea, ¿cuál es mi verbo de acción? por decirlo de alguna manera, o sea, que eso es un trabajo, no me voy a odiar por estas dos preguntas, sigo siendo de abogado del diablo, pero todo bien, todo bien, ok, ¿quieren actores con experiencia? y eso siempre me lo preguntan también a mí, sí, uno entiende que quieren actores con experiencia, pero ¿cómo hace un actor, que no tiene experiencia, para adquirirlas, y nunca lo llaman, o nunca le dan una oportunidad? hago un paréntesis, quiero contarles, públicamente, que Felipe Martínez, de las cosas más interesantes, que tiene, y vuelvo y repito el mismo caso, de Felipe Cano también, y de Ricardo Gabrieli, que son tres directores, a los que yo quiero mucho también, porque hacen parte de mi formación, como director de casting, es que siempre se fijan en el partner, y hay veces, creo que Felipe Martínez, en el 85% de sus proyectos, escoge a los partners, y termina dándoles proyectos, pero bueno, la pregunta es, me dice la gente, si yo no tengo experiencia, y nunca me dan la oportunidad, ¿cómo voy a adquirir esa experiencia? esa es una forma, y yo creo que, que esa es una de las, que yo desde mi pequeño círculo de poder, puedo ayudar, porque yo digamos eso, lo que, o sea, hay un partner que está, pucha, viene todos los días, se sabe la línea, le mete ganas, pucha, lo dirijo, me hace caso, yo a ese niño, a ese chico, la quiera, exacto, está ahí, no, o sea, va por el almuerzo, o sea, de verdad, yo digo, si es chévere, yo digo, este chico, hay que darle algo, y así, de verdad, que hemos casteado un montón de personas, que luego terminan haciendo cosas, que luego terminan siendo más, o sea, que, y si lo hacen bien en el capítulo, seguramente, los ven, y si es una cosa larga, les empiezan a escribir, porque lo hizo bien, o por lo menos lo conocen, fue partner suya en 2091, exacto, exacto, por ejemplo, Caterine French, por ejemplo, Caterine French, es una actriz que fue mi, o sea, me hizo partner en 2091, y ahora es una actriz que admiro, que hace teatro, que es una persona de verdad, vive en Nueva York ahora, de verdad, que es una persona que, que me parece increíble lo que hace, eso es una, o sea, creo que eso es una, la otra, de verdad, es hacer, o sea, hagan cosas, o sea, bueno, o sea, después hablamos un, un poquito de, de Fortuna Lake, pero Fortuna Lake es una película que hicimos seis amigos, bueno, al final fuimos diez personas a la cocha y la filmamos entre nosotros, o sea, claro, yo era el director, pero al final, Estefanía Piñérez terminó haciendo, también props, y Caro Cuervo terminó haciendo, no sé, cuadrando todo lo de los almuerzos, entre todos hicimos una película que se va a estrenar en cines, que filmamos con cero pesos, cero pesos, y que está en cines, o sea, no está en cines porque hay una cuarentena y no pudimos salir a cines, pero digamos que en última sí hagan, o sea, hagan cortos, hagan, o sea, muéstrense, o sea, ahora es un momento en que esto, el teléfono, es una herramienta tremenda para, o sea, cuánto le cuesta a Julieta Estrepo hacer, claro, en esfuerzo mucho, pero en plata no tanto hacer la muñe, por ejemplo, Julieta Estrepo es una actriz que es súper reconocida y se le ocurre hacer un personaje donde está actuando todos los días, donde tiene que hacer videos todos los días de eso, o yo no sé, lo te haya medido por su culpa ahora estoy haciendo, no sé cuántos videos al día, por eso, porque claro, ahora la muñe ocupa una parte de su vida que está importante, y ella cómo fue, una idea de un personaje que ella hacía, entre tomas, molestando, una paisa, no sé qué, no sé qué, y que un día, yo estando en Nueva York le dije, oye, haz un video de la muñe, haz la muñe, y ella lleva con esa idea un rato hasta que dijo, la voy a hacer, hizo la muñe, y ahora, entonces no me digan que no pueden actuar, o sea, Margarita Rosa con la ranga, o sea, son actrices que no necesitan, o sea, uno no diría que Margarita Rosa Francisco tenga que hacer eso para que la conozcan, pero lo hace porque también es parte de su ejercicio, es como entrenar, o sea, lejos de ir a entrenar, o sea, está bueno entrenar, yo entreno, pero es lo mismo, es como entrenar, si eres músico, puta, tú tocas todos los días, si eres baterista, tocas batería todos los días, no es como, no, hasta que no me llome en un toque, yo no voy a coger la guitarra, me parece que está, es como errado, entonces sí me parece que los actores primero tienen que aprender a escribir, esa es una de mis recomendaciones más grandes, lean libros de guión, o sea, la mejor dirección de actores están los libros de guión, o sea, entender la escena a nivel de guión es lo que les dan la información para, entonces escriban, escriban cortos donde ustedes tengan que hacer monólogos, que tengan que hacer con un amigo, pueden hacer una historia entre las dos, lo filman con el teléfono, ustedes no necesitan ser ricos, no necesitan nada, necesitan creatividad y filmar, entonces sí me parece que es cierto que las oportunidades, ya no son tantas, que es muy difícil si uno no es conocido, que lo llamen un casting, pero sí hay posibilidades de hacerse visible, y mucho más en este momento, entonces sí, sí creo que no, o sea, hagan cosas, hagan cortos, hay festivales de cortos por todos lados, todo el mundo, escriban, consígase un director que está empezando también, escriba, consígase un escritor que está empezando también, haga grupos de amigos, donde, donde se, pero eso es lo que hago yo, o sea, yo sí, yo soy un director conocido, no sé qué, pero mis películas arrancan así, Julián me llama, me dice, oye pibe, quiero hacer esta película, hagámonos de qué, y empezamos a trabajar juntos, gratis, o sea, por días, doble, con Esteban Orozco, que es para mí uno de los mejores guionistas de este país, que es guionista, fue guionista del Chapo, guionista ahora de Distrito 2, que hizo conmigo doble, al final del espectro, tal, hermano de Juan Felipe Orozco, que también es un crack, un director increíble, nosotros nos sentábamos, todas las mañanas, durante no sé cuántos años de escribir doble, todas las mañanas, cero pesos, o sea, nosotros, yo me levantaba, llamaba al hombre por videollamada, y le hacíamos todos los días, hasta que hicimos esa película, se demoró 10 años, entre que empezamos a escribir, y salió en cines en Colombia, entonces, no es cierto que, yo soy conocido aquí, pero yo en México no era conocido, en Estados Unidos no soy conocido, y me toca dar la misma pelea que acá, entonces, en España no era conocido, ¿qué tenía? lo que había filmado, entonces, creo que es lo mismo, es como, oye, quiero ver qué has hecho, déjeme ver, oiga, esta chica está actuando, o sea, ese personaje que tiene me gusta, esa cosa que está haciendo en redes, me está pareciendo chévere, venga, traigámosla para un casting, oiga, haga un teatro, o sea, usted va a teatro, a mí me gusta ir a teatro, uno en el teatro encuentra gente también a veces muy chévere, haga un teatro, claro, yo digamos, yo conocí, por ejemplo, a Juana del Río, en 2091, por Catatonia, sí, es Catatonia, ¿dónde estaba ella? Sí, Catatonia, sí, como Carlos Más. Exacto, porque yo vi esa obra y dije, ¿esta niña de dónde salió? O sea, ¿de dónde salió esta actriz? Y yo ahí no la había visto en otra cosa, y ella castió en 2091, no quedó en 2091, pero pues miren ahora quién es, ¿me entienden? O sea, que sí es, sí hay que meterle, o sea, escribir, filmar, o sea, actuar, o sea, el trabajo de un actor es actuar, es como el trabajo de un actor. Y la otra pregunta es, el ejemplo, no me va a regañar, pero dos películas con Mayarino, ¿por qué siempre los mismos actores? Entonces, pregunta, yo no tengo nada en contra de Víctor y lo quiero mucho, pero dicen, pero siempre es Mayarino, siempre es fulana. Esa pregunta se la hizo Julián Román, ¿verdad? Los mismos actores y no le dan la oportunidad a otros. Julián Román me dice eso siempre, además me dice que siempre escojo actores lindos, entonces dice que por eso yo no los cojo a él, cosa que es mentirada, pero, brother, hay una vuelta, de actuar, trabajar con la gente que uno quiere, que está linda, ¿verdad? Que, yo, yo de verdad pido disculpas, y yo de verdad trato en las pelis de buscar gente nueva, pero, me consta, pero, pucha, si ustedes me preguntan a mí, no, es que vamos a hacer una peli con Magi, yo digo, ¿dónde firmo? No, es que Damián Alcázar va a hacer una peli que se la quieres dirigir, pues, ¿cómo voy a decir que no? O sea, ¿de verdad cómo voy a decir que no? Porque es, trabajar con ellos, o sea, cuando uno encuentra a alguien de verdad con el que se entiende, o sea, como lo que me pasa a mí con, pues, con Salva, con Juliet, con, pues, con la gente que conoce, con Víctor, pues, con José Restrepa ahorita, ¿me entiendes? O sea, como que son gente que, de repente reconozco y digo, uff, qué delicia trabajar con este actor, o qué delicia trabajar con esa actriz, de verdad, hago mucha fuerza para que repitan, porque, y sobre todo en proyectos míos, porque, de verdad, el, este oficio es muy rudo, y tiene un, una, una cantidad, digamos, de estrés bastante elevado, si uno se lo puede reducir, esa es una de mis maneras, o sea, cuando Maggi hace una escena bien, de verdad, yo, no quiero otra cosa, ¿me entiendes? Yo voy, el abrazo, y, y me hago, me siento de verdad muy feliz, cuando, cuando, ese, vuelvo y digo que lo de dirigir actores es como la seducción, es como que uno ya encuentra gente que, que hace match con uno, entonces, claro, yo llamo a Víctor, porque es que yo sé que Víctor hace unas cosas muy tremendas, y que me entiende muy bien, y que yo no necesito como, echarme 80 horas, y no me va a estar cuestionando, a ver si es que como no me conoce, entonces, tengo que probar si el director sabe y tal, y entonces me está chuzando, o sea, no pasa eso con él, me voy a entender, o sea, yo ya, yo ya, como que ya pasamos eso de largo, eso no quiere decir que a mí no me guste conocer actores, y que de hecho, digamos, en la muchacha que limpia, que no conocía a uno de los, o sea, solo conocía a Dama, que, que la había dirigido en, en tiempo final, pucha, de las cosas más lindas que me pasaron en, en la muchacha, fue encontrarme con esa cantidad de actores tremendos que hay en México, como que fue como, de verdad, todos los actores jóvenes eran como, pero estos niños, ¿de dónde salieron? ¿de dónde tienen? o sea, tenían, no sé, por ahí, cinco, seis líneas de, de personajes que tenían más o menos veinti y pocos años, todos, eran, todos y todas eran tremendos, pero tremendos, y eran, yo no los había visto en mi vida, llegaron a un casting, se ganaron el casting, y, y no eran personajes principales, pero se ganaron el casting, y luego, pues claro, ahora que estoy casteando para mi siguiente serie allá en México, pues digo, llamémoslo, porque es que, es como, ¿qué, qué, qué, qué avance haber logrado eso? Entonces, esa comunicación con los directores, creo que no es a mí el único que me pasa, por ende, Tim Burton filma con los mismos, Scorsese filma con los mismos, Nolan filma con los mismos, hay una conexión que, te ahorras un tiempo, y sobre todo mucha energía ahí, que, que yo, yo de verdad sé, qué va a ser Yuriel Restrepo, me voy a entender, o Nati Reyes, o sea, son, son actrices que yo conozco, o ahora Laura Osma, o Juliana, que son actrices que no conocía, y que conocí, digamos, en Colmenares, quiero trabajar con ellas toda mi vida, porque, porque, o Camis Jurada, o sea, de verdad que son, son actrices que yo he descubierto hace poco, que digo, si tengo un personaje que ella está en casting, la voy a buscar, porque sé que lo va a hacer bien, entonces, sí siento que hay un, hay una cosa de las dos, de conocer gente nueva, y también, cuiden a sus directores, y los directores, yo también les digo, cuiden a sus actores, porque esa relación, es una relación a largo plazo, y volverse a ver en un set, cinco años después, y yo no sé, yo en Perú estaba filmando, llegó Damián un día a mi set, eso es como, una emoción de, pucha, es como, tipo que adoro, que de verdad, no es como que hable con él todos los días, pero es un amigo mío, o sea, esas relaciones, va más allá de la pantalla, y eso también se nota en el rodaje, entonces, lamento mucho ser así de, de, ¿cómo se llama eso? de rosquero, pero sí me gusta, como, como buscar a, esa conexión con los actores, y también estoy, trato siempre de darle oportunidades a gente nueva, o sea, estoy como haciendo un equilibrio entre las dos cosas. Bien, Pipe, ¿quién es el buen actor y el buen director? Uy, hermano, no sé, yo creo que el, hay dos cosas, o sea, es como decir, como Messi, por ejemplo, en el fútbol, a mí que me gusta todo el fútbol, como, hay actores como Messi, que parece que sin esfuerzo son buenos actores, que como que sin esfuerzo, o sea, como que tienen una cosa, como de piel, que les sale, que, 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 que no pueden evitar ser buenos actores, me voy a entender, que yo ahí siento que ahí, es como una raza de actores, y otra raza de actores, que son actores, personas normales, que les gusta la actuación, y que les toca machacarse, o sea, que yo me siento entre ese grupo, o sea, yo no me siento un director, que nací director, yo no, yo soy un director que tengo que estudiar para ser director, que tengo que buscar referencias, yo no me, yo no me creo genial, yo no me creo que mis ideas sean mejores, que las de los demás, mi primera idea, nunca es la mejor, o sea, yo tengo que como que camellarle mucho a las cosas, y por eso creo que soy tan como obsesivo y juicioso, de tratar de escribir, y de, y de hacer la tarea, y de leer sobre guión, y sobre dirección, porque, porque creo, yo me meto en esa parte, yo no, yo no nací sabiéndolo hacer, sino tuve que aprenderlo, y estudiarlo, entonces, yo valoro a los dos actores, y de hecho, los actores que son, ese actor estilo Messi, pues, que lo tiene como a flor de piel, que, yo a esos actores, también les exijo, que no solamente se queden ahí, porque, es como tienes un talento tremendo, que te lo regalaron, brother, o, trata por favor de, de explotarlo, y de multiplicarlo por diez mil, entonces, no hay nada que me ponga más triste, que, yo noto que son actores, que en la primera lectura, tú lees y dices, qué tal esta niña, o qué tal este, o sea, qué actora, pero luego me doy cuenta, que están como en una comodidad, de que ya saben, que con eso tienen, para mí un buen actor, es el que sabe, que con lo que tienen, no tiene, o sea, que con lo que, con lo que le dieron, no tiene, o sea, así sea poquito o mucho, o sea, yo sí valoro el trabajo, sí valoro la gente que estudia, ¿y el buen director? Hermano, el buen director, es una cosa bien dura, siento que un buen director, por un lado, primero tiene que tener una relación, un director es como un gran respondedor de preguntas, o sea, su trabajo realmente es como, como, está todo el día respondiéndole cosas, yo de verdad, después de que termine un rodaje largo, yo, a mí me preguntan, ¿qué quiero? ¿Quieres ir a comer? ¿Qué quieres comer? Me quiero matar, o sea, yo dije, ya no quiero tomar una decisión más, o sea, yo no quiero decidir más, yo no quiero decidir de qué color es el pantalón, yo no quiero decidir si la luz la quiero así o así, no quiero eso, yo no, yo me canso porque esa es la labor, entonces, yo creo que un buen director es alguien que, sea lo que sea, sea su proyecto o no, entiende el proyecto que tiene como su proyecto, que se hace matar por contar una historia bien, y eso suena extremo, pero lo que yo hago en mi vida es contar historias, y lo que yo sé hacer, y lo que he aprendido a hacer es contar historias. Yo tengo un consejo, dígame. Señor. No, no, que digo que, que eso es lo que creo que tiene que ser un buen director, un buen director tiene que hacer todo lo posible, primero para que su crew esté bien, para que sus actores estén bien, para que el trabajo que tiene, o sea, él es como una, lo que a él le pasa es como amplificado en el set, o sea, si yo estoy triste, el set está triste, si yo estoy bravo, el set está bravo, si yo estoy tranquilo, el set está tranquilo, es increíble el poder, y como ese poder como de amplificación que tiene un set, porque no está en el centro del set, no está parado en el centro del set, o sea, está ahí donde todo el mundo lo está mirando, entonces, el nivel de concentración, de disciplina, de juicio, de buena onda, de trabajo interior, que tiene que hacer uno como director, es muy muy grande, entonces, sí siento que está, que está bien duro ser, ser director por eso, porque hay mucha gente dependiendo de uno, no solo por esa respuesta, sino por, por la manera en que uno encara, digamos, los desafíos de un día, entonces, sí creo que tiene un trabajo por fuera del set, que también es muy bravo, que uno tiene que hacer día a día, claro. Pipe, un consejo para quienes quieren dedicarse a la actuación, o quienes están luchando en todo esto de la actuación. Uno que no lo dejen, que no, que si el corazón les pide que hagan eso, es lo que hay que hacer, o sea, que uno no puede decirle mentiras al corazón, ¿sabes? O sea, uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, yo hago esto no porque, yo no puedo elegir no ser esto, o sea, yo no me puedo, yo no me imagino haciendo otra cosa, yo estudié primero arquitectura, de hecho, y luego estudié cine, y yo no me imagino siendo arquitecto, o sea, no me imagino lo triste que sería mi vida si yo fuera arquitecto, eso no significa que esta vida haya sido solo risas, pero, pero por otro lado, sí digo, yo, yo he luchado por hacer el tipo de contenidos que quiero, luchar por el, o sea, cuando yo no tenía como las respuestas en la tele, volví a hacer cine, hice sacrificios como decir, ¿saben qué? Yo me, yo no me importa, no voy a filmar tele en un rato, me voy a dedicar a hacer mis películas, voy a dedicarme a hacer lo mío, yo creo que eso es lo mismo con un actor, o sea, esto es una cosa que es mitad oficio, mitad pasión, y si no tienes la parte de la pasión, es mejor que esta del oficio, la dejes y hagas otra cosa, hay mejores maneras, formas más fáciles, por lo menos de, de ganarse la vida, pero si esta es la que eligieron, yo creo que, que si hay que, pucha, lucharla y pelearle, porque, porque no es tan fácil, digamos, es, 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 es un, es un proceso que también tiene mucho de autoaprendizaje, y ahí es donde yo siento que uno más se, se estalla, ¿no? y más se cansa, y más dice, uff, renuncio, no quiero hacer más esto, me voy a trabajar con mi papá o con mi tía, no sé dónde, y ya dejo esto a un lado, pero, pero si sí les gusta, y si sí les llama, yo creo que el consejo es que no lo dejen, y que busquen la manera de entrar, o sea, de, sean también como muy perceptivos, y entiendan por dónde está su camino, porque, no es el mismo camino, no, no todo el mundo camina el mismo, o sea, no todo el mundo, no todo el mundo es Nati Reyes, que desde su casa en Cartagena, hace un casting y gana Terminator, o sea, ella había hecho primero también un camino gigante, yéndose a Nueva York, o sea, no todo lo que le llega a uno, es lo que uno cree que le tiene que pasar, que ir, haciendo como su camino, y entendiendo, pero también dándose cuenta, que si esto es lo que a uno le mueve, no se puede soltar, ¿no? Eso no es así. Viper, alguien ha escribido aquí, qué triste que un director diga, que a un cantante, que tuvo en su película, le fue muy bien, y que no contrató a un actor, para que hiciera lo que hizo ese cantante, ese cantante está haciendo de sí mismo. Es cierto, él está haciendo de sí mismo, como Federico hizo de sí mismo en Bloss, no creo que sea triste, yo, de hecho, eso es una decisión, no mía, sino de productor, y no me arrepiento de nada, y de hecho, me parece que Raycon fue un hit en la peli, que Raycon le dio a la película, algo que buscábamos, que era conexión con la gente, que Raycon no solo hizo eso, o sea, Raycon no cobró en la película, Raycon regaló tres canciones suyas, para la película, compuso la canción de los créditos finales, o sea, Raycon fue muy generoso con lo que hizo, o sea, Raycon no estaba ahí por plata, Raycon está ahí, porque Raycon tiene un interés real, y propio, y genuino, de querer ser actor, o sea, no hay, yo nunca le vi a Raycon, como que usaba, o sea, de hecho, Raycon es mucho más famoso que nosotros, es mucho más famoso que Loco por Voz, o sea, Loco por Voz no hizo por él nada, de lo que él, o sea, comparado con lo que Raycon le hizo a la película, o sea, la cantidad de gente que por Raycon llegó a la peli, es mucho más grande que la cantidad de gente que llegó a Raycon por la peli, que también llegó, claramente, entonces, no creo que sea triste, porque en este caso, yo di con un tipo que, que por un lado fue muy generoso, que, que fue muy trabajador, muy juicioso, que le metió todas las ganas, que llegó muerto del miedo a mis ensayos, a decirme, brother, yo no sé nada de esto, yo no sé, o sea, yo de verdad me tengo que aprender esto, porque yo tengo la peor memoria del mundo, a mí se me olvidan mis canciones en los conciertos, a mí se me olvidan, o sea, qué coño voy a hacer, o sea, cómo vamos a hacer esto, me acuerdo cuando él veía a Laura y a Mónica ensayar, que son tremendas actrices, por cierto, estaban, él se quedaba como viendo tele, ¿sabes? o sea, como, como que no lo podía creer, o sea, era como, como que no podía creer que de verdad ellas en un ensayo estuvieran haciendo eso que estaban haciendo, en un ensayo, en una sala ahí en Dinamo, y eso hizo, él tuvo siempre la mejor actitud, siempre llegó al set, siempre sabía lo que tenía que hacer, no saben la cantidad de ideas que me votó, no saben la cantidad de chistes, no solo de él, sino de otros personajes, ahí en el guión que él metió en los ensayos, él hasta le daba, ¿no? que este man diga tal cosa, para que yo pueda decir esto, para que él la remate de esta manera, o sea, tipo que era muy, es muy talentoso, entonces no, no creo que sea triste, creo que es un descubrimiento increíble, creo que Raikkon no solo está para ser del mismo, creo que Raikkon, puede arriesgarse a ser, pero claro, ¿qué le digo yo a Raikkon? que siga estudiando interpretación, o sea, aquí tenía que hacer de él, entonces podía estar ahí metido, pero, pero, pero ahí, y pronto es tan chévere que, que da ese primer paso, ¿no? lo que usted decía, no tengo ni idea, reconozco mis, mis incapacidades, aquí estoy arriesgándome, y, y pues, me pongo en manos de usted, ¿no? o sea, creo que a todos nos ha pasado. Total, 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 y todo el mundo necesita una primera oportunidad, o sea, ahí sí, así él sea famoso, digamos, él era la primera vez que actuaba, y lo hizo muy bien, y luego creo que hizo siempre bruja también, o sea, que él ya está entendiendo que ese camino le jala, ¿me entienden? y tiene derecho a buscar hacer otras cosas, es como un actor que quiere empezar a cantar, entonces no puede, es como, no tiene el derecho porque, no, ¿cómo así? un momentito, usted es actor, usted solo puede hacer esto, o un director que quiere empezar a escribir, o sea, uno siempre necesita a alguien que diga, este tipo tiene talento, o esta chica tiene talento, ayudémoslo a que salga, y en este caso pasó eso. Chiar. Pipe, recomiéndenos una serie, un libro, y una película para ver. Bueno, de una serie, vi una serie hace una semana o así, porque mi jefe me pidió que la viera de referencia, y no la conocía ni nada, se llama Dead to Me, está en Netflix, es con esta chica, Cristina Applegate, la que salía en Casado con Hijos, yo sé que es una recomendación muy rara, ajena a todas las cosas, pero es una serie de comedia negra, capítulos de media hora, escrito como Dios manda, y está muy bien filmada, y muy linda, y una cantidad de giros increíble. ¿Qué era lo otro? ¿Un libro? ¿Una película? Ah, ¿Una película? Bueno, me vi, de las del Oscar me las vi todas, y me parecieron que están chéveres, la que más me gustó fue como, como Jojo Rabbit, me emocionó un montón, me pareció súper linda, y vi una peli, que me la vi justo antes de volver de México, antes de quedarme aquí atrapado, que se llama Los Miserables, que era la que estaba por Francia en los Oscars, que no ganó, porque ganó Parásito, que también es un peliculón, pero esta peli, me parece que tiene un montón de cosas, es realismo puro y duro, es como un grupo de policías, metiéndose a un barrio súper duro, en París, ahí a las afueras. Y que les repita, por favor, el nombre de la serie. La serie se llama Dead to Me, como muertos para mí, creo que le pusieron. Dead to Me, ok. ¿Y un libro? Y un libro, bueno, ahí le voy a recomendar uno raro, que no es de ficción, y que a mí me cambió la vida, que se llama El Milagro Metabólico, yo tengo una cosa que se llama Síndrome Metabólico, y es un libro que escribió un man colombiano, que se llama Carlos Jaramillo, que es un doctor, y me parece que a mí me cambió la manera de ver la forma en que como y tal, y que me ha ayudado también con todo este proceso de meditación, de comer mejor, de estar mejor conmigo, y de ficción, porque es muy raro que yo no, 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 hay un par de libros, uno que se llama Distancia Rescate, que es un libro como de terror de una argentina, que se llama Samantha Zevlin, Distancia Rescate, que de hecho, Claudia Yosa está haciendo la versión en cine ahorita, y hay un libro peruano, que se llama La Distancia que nos separa, de Renato Cisneros, que también me voló la cabeza, me la leí el año pasado, de hecho ahorita en la cuarentena se la traje a mi mamá, me traje otro libro de él, y me parece que es un escritor increíble, que me hizo de verdad conectar mucho, entonces ahí como que tienen de todo, un poquito de cada cosa, bien, Pipe, nos queda un minuto, gracias de verdad de corazón, con todo el amor, que chévere de conversar, que chévere de abrir así, sin tanto prejuicio, y hablar, y expresar lo que uno siente, y gracias por esa honestidad, gracias siempre por decir las cosas como son, por ser el director abierto a escuchar gente, por darle la oportunidad a las personas, por a veces no darlas también, y gracias, gracias, gracias por esta, por esta excelente charla, no, con todo el amor, de verdad, espero no haber dicho demasiadas tonterías, y que, y que nada, que la pasen, y nos vemos en un set pronto, espero que sí, bueno, Pipe, cuídese mucho, un abrazo a todos, un abrazo grande, hasta luego, chau, chau, chau.